Yo me quiero referir a un caso que a mí me indignó bastante, sobre todo porque es una de mis causas, ¿verdad? Y más ahora que mis compañeros estaban tratando un tema de salud mental. Resulta que en el fin de semana se hizo viral como una jipeta arrastraba a un perro de manera inhumana. Lo estaba arrastrando, incluso algunas personas detuvieron al vehículo, otro lo grabó, que no hizo nada tampoco, pero finalmente el perro murió. Esta persona se ocultó por estos días, sobre todo también tengo entendido que tapó la jipeta, donde él incluso se le veía atrás la placa, se pudo identificar a través de la misma, ocultó el vehículo, se ocultó él, ni siquiera se entregó. Y yo incluso tuve contacto con la DG7 en este sentido, y le doy gracias al encargador de Relaciones Públicas de allí, al coronel Balbona, que me dio el seguimiento. Pero Yuval de la Rosa, quien es un animalista de allá de Higüey, fue el que puso la denuncia, y por fin él fue detenido ayer. Hoy se le va a conocer, medida de coerción, a las 10 de la mañana. Este señor, que es identificado como Julio César Jiménez Martínez, de 37 años, y producción, por favor, me puede poner la foto de él. Él comienza a decir que él no es una persona mala, que él es incluso un cristiano, que la cosa no es como se maneja, o como se quieren ver, que él es un buen hombre, que él tiene la carta de la iglesia de él, que él tiene la carta de la junta de vecinos. Ahora, mire lo que yo le voy a decir al señor Julio César Jiménez. Yo no sé a qué cristiano es usted, y a qué Dios es a que usted le sirve, porque yo soy una mujer cristiana y yo le sirvo a Cristo. Y Cristo, independientemente dice en su palabra, en este caso, de que nosotros no podemos hacerle daño a nadie. Entonces, al Dios que usted le sirve, es al diablo que usted le sirve. Porque una persona que haga eso, no se puede llamar una persona cristiana, porque lo primero es tener temor a Dios. Entonces, a la persona que usted le sirve, es al diablo. Entonces, peor es el pastor de usted, que le da una carta diciendo que usted es de la iglesia de él, sabiendo lo que usted hizo. Entonces, también al pastor de usted, hay que ver a quién es que le sirve, a qué Dios le sirve ese hombre. Y la junta de vecinos también, que viene a decir, y a darle una carta de que usted es un buen hombre, yo quiero saber cómo ellos sacan esta conclusión cuando usted sacó ese perro, lo amarró y lo arrastró. Por más que usted venga a justificar, no era la forma. Entonces, no se me venga ahora a pintar de santo, que usted es un hombre decente, porque usted no es ningún hombre decente. Usted le sirve al mismo diablo que usted le sirve. Señor, reprenda. Ahora, yo espero que hoy, hoy a usted se le cante una medida de coerción y que tengamos justicia en este caso. Atención, Rosanna Reyes, que yo estoy cansada aquí de pasarle manita limpia a todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene que cumplir su rol y sobre todo la ley. Ese señor, así mismo, como arrastró un animal, puede asesinar a un ser humano, aunque ustedes no lo crean. Yo, incluso esta semana, tengo un especial en mi programa con relación a la conducta de una persona que maltrata a un animal que estuve entrevistando a un psiquiatra. Entonces, no se me venga a pintar de santo ahora, porque si usted estuvo arrepentido y usted tiene a Dios en su vida, lo primero que usted hace es entregarse a las autoridades y señalar su culpa. Pero no venga a manchar el evangelio tampoco, que por gente como usted, que dice que es cristiano y hace lo que está haciendo, no dan el paso. Entonces, Cristo no establece eso en su palabra. Al Dios que usted le sirve, es al mismo diablo. Es a ese que usted le sirve, y tengo que ser drástica. Entonces, yo espero hoy que la justicia, atención, Rosanna Reyes, como usted es la fiscal que designó, Rosanna Reyes, la encargada de hacer ese enlace entre las fiscalías y el Ministerio Público, usted pueda darle el seguimiento adecuado a esto. Porque tuvo que llevar, poner la denuncia para que agarraran a este señor, un animalista, ni siquiera la fiscal Rosanna Reyes. Entonces, yo estoy cansado que enfermos, abusadores como él, basura humana como él, que una basura, haga ese tipo de cosas. Entonces, a mí no me llame cristiano, ensuciar el evangelio con sus actos, y mucho menos usar el nombre de Dios, hermano, por lo que usted hizo. Pague por lo que usted hizo. Y yo espero justicia hoy. Si no, ¡ja!, yo te desame lo que va a pasar.